...para que se viene Rocha para el gol, viene el centro, gol, gol de Rentista Rocha Rocha aparece, viene al centro, de la izquierda apareció Rocha en el punto penal la cacheteó para arriba, el señor quedó parado Silveira pasa a ganar, Rentista, Rentista cero, gol tercero Que gran pase de Acosta, de Agustín Acosta vino desde la izquierda y la tomó de aire y un niño fuera del alcance, pero fuera del alcance de Silveira para poner la apertura del marcador ya había tenido una clara Silveira en la arranca del partido tras un desborde de Agüela Acosta, la tocó y Silveira, puro reflejo, la había salvado en esta, y un niño de aire, la clavó en el trampero Ávita, pase con la vida más fácil Anécdotas que deja el fútbol señores, acá hay lateral por la izquierda 45 minutos casi, Rentista gana 1 a 0 viene el centro, la va buscando de cabeza bien, está, gol, Ferreira gol 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 de Wander, Ferreira, Ferreira en la zona caliente donde hierve la cocoa, viene en centro desde el costo de izquierda la fue a buscar Méndez en el primer palo, no llegó el salteño la pelota lo pasó Méndez, la pelota lo pasó el salguero Rizzo y apareció de palomita, se tiró hacia adelante, lo dio con el parietal derecho la pelota voló abajo contra la ratonera derecha, el barjero Fuentes que se tiró pero no llegó y empata sobre el cierre del primer tiempo el bohemio cuando parecía que el partido se moría con el triunfo parcial del rojo cuando el bohemio parecía que cruzaba a inclinar la balanza para su costado hacia el arco defendido por Fuentes aparece Ferreira con un cabezazo agachándose prácticamente contra el suelo poniendo la pelota allí lejos del alcance de Fuentes empata el partido del bohemio cuando parecía que el rojo se iba ganando en la primera parte Habitat hacemos la vida más fácil gol y la doce para crecer ecuagriata por la derecha dieciocho grados de temperatura tenemos en la capital pelota que viene para Rocha haciendo para Ferreira abajo de pecho estaba Mendes viene gol 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 del salteño del salteño de Mendes de Mendes por la derecha viene al centro notable Ferreira se la bajó de pecho se la entregó de pecho hacia la derecha del área y el salteño Mauro Mendes apuntó la derecha apuntó el tiro la bala blanca abajo contra el vertical derecho el tiro cruzado para vencer a Fuentes a los ocho minutos del segundo tiempo dio la vuelta el bohemio en el palermo pasa a ganar dos a uno sobre el dentista el salteño Mauro Mendes y no podía ser de otra manera esta vez por la derecha devolución de gentilezas un pase de pecho fantástico de Ferreira y Mendes ni Lerdo ni Pérez Oso la dejó picar y se la cruzó al segundo palo al golkeeper Fuentes que nada pudo hacer una pintura una pinturita el gol bohemio lo da vuelta el equipo de Carreño dos a uno al rojo Habitat hacemos la vida más fácil cerquito y el que se viene es el bohemio con Mendes la tiene Mendes tocó a la derecha para Figueredo va saliendo Figueredo recorremos 40 minutos y medio pelota a la derecha va a venir el centro al medio está tirado rebotó palo el arquero rebota Mendes está gol 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 de Wander Mendes Mendes el salteño otra vez el salteño de nuevo a los 40 minutos con 50 segundos fue a tomar el rebote desbordaron por la derecha Figueredo se fue por el costado hasta el final de la cancha tocó la pelota al medio la empujaron rebotó contra el poro izquierdo no la pudo sacar el arquero Fuente despejarla hacia el medio y en la zona caliente donde hierve la copoa le pegó derecha violento y al medio cuando el arquero había quedado mitad de camino cuando había solo un defensor en la línea del arco para poner el tercero va a ganar Wander en el palarbo 41 y medio del segundo tiempo el salteño Mauro Mendes Wander 3 rentistas 1 y cuando parecía que Melio la ponía en el trampero da en el palo el rebote Fuentes por el piso y aparece Mendes para limpiar esa pelota y mandarla al fondo del arco segundo de Mendes y ahora sí definitivamente le pone el final la tapa y el telón a este partido y Wander se encaraba allí atrás del deportivo igualando la línea de el equipo de Liverpool Wander no da una por perdida Wander se quiere meter en la conversación hábitat hacemos la vida más fácil para crecer